Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Yo soy como el hijo pródigo Yo nació de la inocencia abandoné yo a mis padres por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá ya no quiero estar contigo dame mi parte de herencia para tomar mi camino Me contestó mi papá hijo no seas insensato toma tu pared de herencia y anda con Dios hijo ingrato A los quince años me fui y a los veinte años volví No encontré padre ni madre que dé dichado de mí Y mi mayor ambición era enseñarme a robar Me agarraron prisioneros me agarraron prisioneros y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció con bastante tiranía Me encerró en un calabozo a sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres y les pase lo que a mí Me dicen el veinte y cuatro entre la gente importante Mis amigos y parientes también me llaman déjate Yo soy nacido en la sierra en el pueblo de la S y en el negocio donde ando se anda rifando la muerte Báilé viejo, báilé viejo, báilé viejo Báilé viejo, báilé viejo Que ven el compartido a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza, también botella de vino Tengo pleba armando, pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo, porque es un hombre valiente Mi gente me va apoyando, por eso tengo lugar Y en el momento preciso, no me he sabido rasgar Los números andan fuerte, por todo ser muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos ¡Gracias! 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 Cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento venga yo, me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una montura, y que los hará una dama Al fin, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen caballo, me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una montura, y que los hará una dama Al fin, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Se alejó de mi lado la ingrata que tanto me ha dado Al fin, ya después de un buen caballo, y las ancas de una dama Desde entonces, se ha vuelto de fuego mi sangre en la duvena Desde entonces, la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van descerrando Que tristeza las aves del campo se van descerrando El cacar con paredes ya no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Y échale, compatrile, jajajaj A viejón, que bárbaro, pariente Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por la noche y me dicen los vientos que no volverán Ha mangado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo, la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con paredes ya no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisó un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con esos toritos se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Y buen billetito se van a llevar Un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con esos toritos se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar offers la única Y en el bar ... Espina en el alma, que aumenta el dolor Son mis ilusiones, mi vida a tu lado Mi pecho se encuentra, de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay mujer ingrata, al fin tu te fuiste Y me dejaste, con el alma herida Ay cuando tu vuelvas, no me encuentras vivo Y irás a mi tumba, irás a mi tumba Y llorarás Y échele mi tumba a tu vida Ah que bárbaro Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro Casi nadie Mira Eres una rosa, llena de rocío Si tu amor no es mío, sufrir es mejor Ay cuando en tu ausencia, no me encuentres vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba Y allí llorarás Es llena del alma, que aumenta el dolor Son mis ilusiones, mi vida a tu lado Mi pecho se encuentra, de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Uno, macho, chico Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Gracias viejo Gracias Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero un chingo Y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Gracias pariente Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero un chingo Y no lo puedo evitar Muchísimas gracias viejo Gracias de veras Muchísimas gracias por esos Por esos aplausos y apoyos que nos brindan Próximamente Ahí viene el disco nuevecito viejo Nuevecito Por acá mientras vamos Un saludo ese Compadre Un saludo para Para Willy Para Dani Miguel Mi compa amore El corrido del 24 viejo Sale Botas del mal creado Vamos a complacer Claro que si viejo Saludos La gente de Huachachi Toda la gente bonita Gente de Temoris Saludos para la gente de Cuauhtémoc Toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros Compa Miguel Continuamos continuando viejo Sale pues compadre Como no nos saludamos Muchísimo cariño Me dice en el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llama Déjate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Báile Báile Queden el compatido A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino Tengo pleba armando Pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo lugar Y en el momento preciso No me he sabido rasgar Los números andan fuerte Por todos somos amigos Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Gracias Ay Que calorón Que calorón Bueno por acá Dicemos un saludo Para la familia Que compadre Atreviado La canción fiesta En el desierto Por acá para mi compa Ricardo Carrillo Saludos Para Peña Blanca Claro que sí Un bonito saludo Fiesta en la sierra Para la señora Claro que sí Mande Ahí le voy viejón Dice Dice Para el desierto Para la chocalosa Diego Pura chocalosa Andale pues Por acá dice Ya se reventó la reata Carnalito claro que sí Saludotes Para toda la gente Devote a ser el malcriado Diego Saludos para toda la clica compadre Sale Vale Claro que por supuesto Claro que por supuesto Diego Saludos para Diana Dice la reata O el licenciado Para la familia Terraza de botas el malcriado Saludos para ahí Para mi compa Ramón también ¿Dónde anda? Saludos el viejo por acá Viejón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Esto está bien plebado! ¡Andale! ¡Clique alterado viejo! ¡Claro que sí! ¡Un saludito para Dani! Vamos a continuar Continuando Para mi compa Dani Que hoy se avienta Otro añejo viejo Otro añejo ¡Sale! ¡Ya dijo! ¡Saludos! Parte su compa Tegrillo ¡Sale viejo! ¡Vamos se ve bonito! ¡Mande! ¡Colombia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale pues! ¡Vamos a complacer! ¡Continuamos con más corridos! ¡Colombia! ¡A ver un poquito por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver un saludo Para toda la gente bonita Aquí a los alrededores de Chihuahua ¡Don Trini Núñez! ¡A ver Don Trini! ¡Claro que sí! Un saludo para todos Aquí presentes De parte es amigo Trini ¡Arriba Chihuahua que es mi tierra también! Yo soy aquí en el estado de Chihuahua Tengo el orgullo de ser de aquí de Chihuahua ¿Estamos listos Trini? ¡Estamos listos Trini! ¡Estamos listos Trini! ¡Ese ya la desarmaba! ¡Ese ya la desarmaba! ¡Era Mario el pistolero! ¡Ese la desarmaba! ¡Ese ya la desarmaba! ¡Ese ya la desarmaba! Como lo hizo mi amigo Policía Hernández Estaba la PPP Policiales del Estado Policiales y machos Pero no los respetaron Desde esta lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Gracias Tomaron la quince azul Con rumbo pa' Sinaloa Expusieron un rentel Al entrar a Navojoa Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se desapareció ¡Felvón! ¡A los acuariantes! ¡Felvón! 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 Que el ser hoy no toca, pues son de muy alto rango, son de los más poderosos que tiene la voz de mando. Gracias, muchísimas gracias pariente, gracias, saludos a mi compa Raúl, que le gusta mucho el corrido por ahí, mi compa José. A la gente de Temor y Chihuahua, a la Samu, hola, que sí hombre, gente bonita. El vero Chihuahua, aquí estamos para complacer, vamos a complacer una canción. Mande. Y la higuerita se secó. Saludos para Marla, Liz. Esa es la dos, claro que sí, la dos plebonas. De los pies a la cabeza, el bajito de estatura, de la cabeza hasta el cielo, yo le calculo a su altura, porque es grande entre los grandes, a ver quién tiene una duda. Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza, si lo respetan, respetan, si la ofenden se acelera, y del infierno se escapa, y se persigue la iglesia. Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar, sobre el sabiente lo grande, checa su historia nomás. De hecho, raíz en el amor, hay muchos hijos, por ahí. A veces en residencia, a veces casa, campaña, los radios y las ventrallas, durmiendo el piso en la cama. Por medio de este corrido, voy a mandar saludar, a aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar. Soy el que va a mi sobrina, para un rechazo que es más. Me quiere pegar, me tiene hambre desde ayer. Que cante, que cante. Saludos para la familia Portillo, saludos a la familia Treviso. Abre para allá, para enfrente. Compa Jorge, que anda muy trabajador desde ayer. Bueno, vamos a enviar un saludo para todos y cordiales, para toda la gente temorense, que anda por aquí. La visita de la familia Costa, con mucho gusto, con su amigo Ramón, el malcriado. Salud. Salud para Guadalupe, para Nubia. Salud para el compasame, también de parte de Gaby. Señores, pidan la otra de Bucanas, porque Tigrillo va a amanecer cantando aquí. ¿Sí o no? Échale Bucanas, échale. Saludos para Liceo Vícea, su compa Rulo. Don Trini, ¿cómo anda, Don Trini? ¿Ya anda pedo? Ya anda más centrado. Don Trini anda buscando novia esta noche, ¿eh, Don Trini? ¿Cómo no? Pero pues no puedo encontrar. ¿Le gustan las de 15 para arriba, Don Trini? Doble corte, ingeniero. Ahí está el ingeniero. Ya dijo, Don Trini. Vamos a continuar, continuando, pariente. Muchísimas gracias por esos besotes. Gracias. ¿Fiesta en la sierra? Claro que sí, viejo. Cuando tenía mi tetona. Ahorita le comproceo, sale. Vamos a comproceo con este corrido que hace rato nos lo solicitaron. Y dice Don Trini. Había una fiesta en la sierra. Las letras tronaban. Había peli con licor. No había visto la pasada. Con un duelo entre sus manos. El jefe los observaba. Bueno, compadre, de veras, un servidor les quiero agradecer muchísimo por esta pachanga que nos pusieron a todo dar, compadre, de veras. La gente de Guasoshi, gente de Temus, a toda la bonita gente que hoy se encuentran aquí con nosotros, compadre. De veras, muchísimas gracias. ¿Cuál? La reata. La reata. De veras, de veras, casi no lo entiendo. De veras, aparente que me dio un chingo de gusto, como decimos en Sinaloa, que estuvieron aquí con nosotros. La reata. 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 Que los vacarían ya muertos En el asiento de atrás Ya la muerte va a estar dando Quedarse con el dinero Y decidir asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y maurice al otro lado Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese ya la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, gracias a todos! Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Lomos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y oye a una dama Y oye a una dama Lo que quiera Y oye a una dama Al fin, ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen caballo Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuerpo rara El puste de una montura Y que los hará una dama Al fin, ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Sale viejo Vamos a continuar Todos roncos viejo Todos roncos pero Todos roncos pero bien contentos Pariente, la neta Que andamos pero bien alterados viejo Vamos a complacer con esta canción Corrido Y se va a trine Es una jamera del año Que salió de Culiacán Traía un clavo en los ejes Que no pudieron hallar Ni en un esculque de guacho Ni en el rete federal Ahí venían dos plegones Moriendo de esa ciudad Usando la inteligencia Para poder despistar Un compa venía adelante Checando su celular Ayer no gales sonora Ayer era emigración Los muchachos se miraban En mucha satisfacción Le dijeron a un tejano Vamos con rumbo a tu sol Claro, pariente, claro Dice Ay, dijo el compa Lomardo Ay, como su, pero bien Cuando pasaron tu sol Soltaron la carcajada Se pusieron un pericón De esa moza lavada El destino de la carga De la navegada De la navegada Ah, bárbaro Llegaron a su destino Sin contratiempo de nada Por una border patrón La jame iba escoltada No pregunten qué pasó Porque ya no supe nada Gracias Nomás sé que la miraron También merezó Cargada Llevando cuerno de chivo Y algunas cuantas granadas La vieron allá en las quintas En una calle parejada Gracias Saludos para el compa Joel Quiere la reata Que le toquen Que le toquen la canción de la reata La gente de Batopilas También saludos Que nos visita Dice saludos a los periqueros También saludotes La gente de Ciudad Juárez Al compa Christopher Allá uno de los chacas De Ciudad Juárez Una frontera Bueno yo le quiero enviar Un saludo Para la gente De la mesa De Egwis San Ignacio Batopilas Chihuahua Un saludo Para todos los que encuentran Que se anden por allá De Chipahuique De Los Amoles Pancho Viejo Bueno de tantas La gente de Parral También De Cuauhtémoc Saludos Especialmente Para la gente De Batopilas La tierra de mi mamá Ahí nació mi mamá De Batopilas Gente de Témoris También saludos Gente de Témoris De Guamuchis Sinaloa Saludos Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya Ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix Que el señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola El señor Valentín Félix Que el señor Valentín Félix Se hallaba en el otro lado Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burla Bailando en su sepultura Se vino de mexican y disfrazado De vegano Traía su pistola Super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta A mi sumar Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín Félix Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín Félix Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Y me de Pistear en paso Ese Pobre le Pobre leña No mal Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chiaparita Chiaparita de mi vida Vamos a bailar, cuñón Y así se baila El León Fonseca, ¿sabes? Tomá, báilele Así se baila el guasado Siaparita de mi vida Decídete a darme No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene Luis H? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene amor? De haberte querido tanto ¿Qué hubo? Vamos a hablar Lo que salió brava Muchísimas gracias, Zaparra Que bárbaro que hay chulada Vale, primo La gente La gente de Cananea, primo Le cortaste al confesor Le cortaste al confesor Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe ¿Qué culpa tiene Luis H? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto Chaparrita de mi vida Llegó la chaparra de mi vida ¡Oy! ¡Ey! 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 Decídete a darme el sí Gracias, Chaparrita No sé cómo te parezca Pero no le voy sin ti ¿Qué culpa tiene Luis H? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto ¡Ándale, cuñado! ¡Y un camel salió cargado Del desierto del desierto De esa noventa ¡Ahí debajo, madre! ¡Eh! Además cuatro suburbán De retacadas De monta Dicen que van con el güero Del de Finís, Arizona Ese güero es muy valiente Y trabaja bien pesado Con gente de California De Detroit De Chicago Anda en puras trocas nuevas Por su puesto bien armado A ver, hermano ¡Una segunda, primo! Su compadre lo acompaña Porque es un bien compañero Son igual de enamorados Y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres Las armas y carros nuevos ¡Saludcita! Él trae una nueva escuadra En oro toda chapeada Y su compadre es una superpatora La perra Si alguien no quiere pagar Le dan una calambra Los jamaiquinos llegaron Vienen por dos mil quinientas Y el perro de California Que de tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde Tiene a su gente contenta En su tajo color negra Al güero vieron pasar Con él anda su compadre Es que van a festejar Que el camerino Suburban Acaban de descargar Siempre que me hablan de ti Casi son doliando la meta Siempre que me hablan de ti Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Se llama amigo Amigo de los hombres Amigo de los hombres Con esa cara de pena Amigo de los hombres Con esa cara de pena Amigo de los hombres Me puede perder con alguien La trama del perro de California You better with the damn Antiquín Y no se hace llorar ¿Qué tal con la taza? ¿Qué tal con la taza? ¿Qué tal con la tanda? A ver si así se me quita Las mujeres hermanas son como la lana Las cocino luego las ni frutas Y las pierdes mañana, pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana, las que siguen luego Las ventas y las pierdes mañana, pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo ¡Abrigo no tengo a esperar, brindemos por el fracaso! Brindemos que al fin y al cabo nos cura con otros brazos También yo tuve lo mío y quiero brindar contigo Mejor decimos salud, para eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana, las consiguen luego Las disfrutas poco y las pierdes mañana, pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana, las consiguen luego Las disfrutas poco y las pierdes mañana, pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Ahí en el rancho que feliz vivía En esa casita donde crecí yo Ayer en el rancho que feliz vivía En esa casita donde crecí yo En esa casita donde crecí yo Un pez de caliente arado de horror me da con queso y frijoles así crecí yo Recuerdo el consejo de mis pobres viejos Que me lo decía con el corazón El hombre tranquilo por el mar derecho y quiere a tus hijos como lo hago yo Me desea mi madre con mucha experiencia No apure ese tiempo que tiene en el reloj Música Quiere a la calmo no estés angustiado Que todo en la vida tiene solución Música Como extraño yo a mi gente Andaré por el monte Y oír las vacas No es más gran mar Música Y vámonos para ranchos valientes A ordeñar la chiva La burra Y todo lo que se pone en frente a ella Conseguí un trabajo que me dio fortuna Lujos y dinero yo pude lograr La vida del rancho es como ninguna Y en vida o muerto quiero regresar Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte y oír las vacas ramar Y en vida o muerto quiero regresar Que en busca de dinero se fue a la ciudad Y en vida o muerto quiero regresar Y en vida o muerto quiero regresar Y en vida o muerto quiero regresar No sé cuántos años tengas y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, así, así como tú No sé cuántos años tengas Y ni quisieras saberlo Vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena un problema por una mujer Vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena un problema por una mujer Y vale la pena un problema por una mujer Así como tú Así, así, así como tú De los pies a la cabeza El bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo a su altura Porque es grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan Si la ofendencia acelera Y del infierno se escapan Y se persigue la iglesia Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobre el sabiente y lo grande Chequen su historia nomás De chorra y ser en el amor Hay muchos hijos por ahí A veces en residencias A veces casa, campaña Los radios y las ventrallas Durmiendo en piso en la cama De fecha a veces en las cuevas Y en el Chapo le llaman Por medio de este corrido Voy a mandar a saludar A aquellos viejos amigos Que no he podido olvidar Soy el que va a mi sobrino Para otro Chapo me sumar Gracias Gracias Mande Sí Hoy nos vamos a las 4 de la mañana Dice el compa Tigreillo Saludos, saludos ¿Qué trae? Trae loca conmigo el Tigreillo Me quiere pegar Me tiene hambre desde ayer Que cante, que cante Saludos para la familia Portillo Saludos a la familia Treviso Compa Jorge que anda muy trabajador desde ayer Bueno, vamos a enviar un saludo Para toda la gente de Temorense Que anda por aquí La visita de la familia Costa Con mucho gusto Con su amigo Ramón el Malcriado Salud Salud para Guadalupe Para Nubia Saludos para el compa Sami También de parte de Gaby Señores pidan la otra de Bucanas Porque Tigreillo va a amanecer cantando aquí Sí o no Échale Bucanas Échale Saludos para Para el Liceo dice De su compa Rulo Tómale viejón Don Trini ¿Cómo anda Don Trini? ¿Ya anda pedo? Ya anda más entrado Que una llanta de güey Don Trini anda buscando novia esta noche ¿Va Don Trini? ¿Cómo no? Pero pues no puedo encontrar ¿Eh? ¿Le gustan las de 15 para arriba a Don Trini? Doble corte ingeniero Ya dijo Don Trini Vamos a continuar continuando pariente Muchísimas gracias por esos besotes Gracias Fiesta en la Sierra Claro que sí viejo Cuando tenía mi tetona Ahorita le comploseo Sale Vamos a comploseo con este corrido Que hace rato nos lo solicitaron Y dice Don Trini Había una fiesta en la sierra Las letretas tronaban Había pelico y licor No había visto la pasada Con un duelo entre sus manos El jefe los observaba Bueno compadre de veras Un servidor les quiero agradecer muchísimo Por esta pachanga Que nos pusieron a todo barco compadre de veras La gente de Guasochis La gente de Temus A toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros compadre De veras muchísimas gracias ¿Cuál? ¿La Riata? De veras yo casi no lo entiendo De veras pariente que me dio un chingo de busto como decimos en Sinaloa Que estuvieron aquí con nosotros Que estuvieron aquí con nosotros El carro 300 ¿Cómo va el correo? ¿Ese que dice? Era un carro de la Chrysler Y un átomo de 300 Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Felices y muy contentos ¿Cómo iban a imaginarse? Que los vacarían ya muertos En el asiento de atrás Ya la muerte va a estar dando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente y el gobierno Ese ya la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cantar un corrido que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado Que en el rancho de Huiciopaya ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola A don León acompaña El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Música Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Serino de Mexicali disfrazado de vegano Traía su pistola super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Estaba Valentín Félix cenando en una cocina Música Te vengo a quitar la vida Valentín Félix Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Música Dispararon varios tiros Todos volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Música Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Música Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Música 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 y 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